Hola y bienvenidos de nuevo, soy Blistering y estamos aquí en Jurassic World The Game Y bueno, como podéis ver, tenemos evento de fin de semana, que intentaremos completar hoy Bueno, tengo muchas novedades que contaros Dejamos, como ya sabéis, una misión por hacer, la tenemos ahora a puntito La tenemos calentita para hacerla Y os tengo que decir que mientras... Vamos a bajar un poco el abdomen Ahí por la mitad está bien Y mientras estaba esperando, pues, a volver a grabar el siguiente episodio He echado unas cuantas... Cae un poco, hombre, Mayunga Mayunga, tunga, calla He echado unas cuantas partidas al modo desafío Y me han tocado varias cosas, entre ellas Un Oterraptor Un Labridoncia El H2P ya lo teníamos Y una Noria Revolución Que me ha tocado en un sobre misterioso Bastante bien Luego también me tocó un sobre súper raro Y, como podéis ver, me ha tocado un... No sé qué sucus, no me acuerdo cómo se llamaba Metriorincus Vale, pues eso, un cocodrilo allá Y pues vamos a colocarlo, vamos a colocarlo aquí Con el otro acuático Vale, esto, ahí tenéis el evento Vamos a colocar también al siguiente Que es el Diplodocus Ahí lo tenemos Vale, se me ha petado Se me ha petado, se me ha petado, chavales Vamos a volver a coger al Diplodocus Y vamos a ponerlo Ahí lo tenemos Vamos a colocarlo Aquí, al lado del otro Cuelli largo Muy bien Bueno, y vamos a ver cómo come este bicho El Metriorincus Ah, bueno, como todos Muy bonito Vamos a ver las animaciones Perfecto A ver cómo está de volumen esto, tío Que se me ha vuelto a subir Y a ver la animación de golpear Vale, más o menos como en la abridoncia Más o menos Bueno, vamos a subirlo de nivel Al tope Perfecto, muy justito Pero bueno, lo tenemos al 10 Que nos va a venir muy bien, eh Teníamos más El Diplodocus El Diplodocus no... Bueno, hemos visto en los capítulos de antes Como comía Pero en esta serie nueva, no Entonces, pues bueno Como todos los... Los Cuelli largos Vamos con las misiones, entonces Necesitamos recoger 250 oro De... Mis construcciones Y la tenemos Ahí Me gusta el cariño que está tomando esto Manténme informado Descuidas, Aimon A ver qué quiere, Claire Estoy mediendo una conferencia Espero que sea importante Se me ha informado que has autorizado Bla, 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 bla ¿Qué me quieres decir con eso? Que sí, que te va a decir Que... No se quede de seguridad Y que no Hace con una cafetería Perfecto Tenemos la cafetería ¿Y esa cara larga? ¿Tú por qué te le ha abierto a viar un virus? A la Lowry Estoy bien Es que me ha topado con el jefe de seguridad Vaya imbécil Me ha llamado Reina Claire Hay que tener cara Muy típico de Hoskins No me dan más misiones Vale, pues bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es el Battle Stage Esto, esto, esto A ver, mucho Y ya tenemos todo recogido Que yo sepa Sí, sí Nos falta poner Un huevo ¿Cuál es el que menos tardará? El H2T ¿Qué sigo? 28 minutos Bueno, vamos a acelerarlo Y lo ponemos Aunque ahora que estoy pensando Igual no tenemos sitio Pero bueno Vamos a colocar Sí, sí que tenemos sitio Uno aquí Ponemos al Labridoncia Que me cuesta poco Y vamos a poner aquí otro por 10 Perfecto Vamos a dejar esos dos Ahí Muy bien Pues yo creo que vamos a ir a A las batallas, ¿no? Vamos ahí Vale, primero tenemos Un Triceratops Bueno, 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 bueno Esto cuando se pone tonto Se pone tonto Venga, vamos a ello Dinosaurio y ahora lo tenemos ocupado A este tonto No te quiero poner Venga Uno Por supuesto Tenemos al volumen a tope Otra vez Dios Que siempre estemos igual Bueno, bueno, bueno A ver que me quiero hacer este Bueno, con dos ataques nos lo cargamos O sea que Por si se ha defendido cinco veces En los dos, pero bueno Como mastica Mayunga Dunga Bueno, con uno era suficiente Como ya hemos visto Venga, vamos al siguiente Pues pensé que iba a ser contra personas Qué pena La verdad es que me hubiera gustado más Que hubiera sido contra personas 50 de ADN Tú No está nada mal Vale Tenemos Un carnívoro Y el metriorincus Igual ponemos uno de estos Por si acaso, ¿no? ¿O qué? Un just in case Venga Aunque sea para darle una vuelta Al diplodocus Que lo acabamos de De usar Mi turno Como siempre Muy bien ¿Qué le he tomado? ¿Qué hará? Antes estaba defendiendo Todo el rato Porque tengo cuatro ataques Me atoco con cuatro Y en principio Lo reviento Sí, porque antes estaba Defendiendo Todo el rato Dos, 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 dos Vale, va a cambiar Bueno, en principio Vamos a hacerle cuatro Para ver si lo he defendido Dos veces Estos dos me los guardo Ahí está Perfecto Pobre Mayunga Tú Me hubiera gustado Ver Estrenado al Metriorincus Este Se habrá defendido Como muchas De tres veces Por lo que está muerto Vamos Muérdele Muérdele la cola Mayunga Tunga Perfecto Bueno Tenemos ya dos picks Muy bien 50 de ADN Lo bueno es que te dan Bastante ADN Vale Tenemos a este No De momento No te voy a poner A ti Madre Cuesta 13 Volver a poner Al Metriorincus Vamos a poner Mayunga Dunga Al C Y Al Triceratops Por poner Bueno Me hará lo mismo Digo yo En cuanto tenga tres Que será en el turno dos No se ha cambiado No se ha cambiado Antes Ahora vamos a cambiar Al otro De estrategia Ha cambiado Venga Venga Vamos a poner Y sacamos Luego A nuestro amigo Cogodrilo Vale Tenía dos Por lo que se habrá Defendido como mucho Dos veces En principio Hijo de que apaga que tiene Esto Al principio Con tres Nos basta Ahí está Bum Perfecto Muerte Al Mayunga Tiene 82 de ataque Que es una barbaridad Se habrá defendido dos veces Por lo que ni Le voy a intentar Atenar Porque pasa No se ha defendido nada Por si lo que vas a ver Lo reviento Con Me mata No Ni de coña Pero me ha dejado fastidiado Me ha atacado Con todo Creo Bueno Con uno era suficiente Y un Dos Tres Tres Por lo que se me ataca Con el pájaro Ah Pues mira Mejor Que me haya equivocado Y el Alancua Son bastante sencillitos Estos retos De verdad Vamos a atacarle Con todo En principio Con tres ataques También me lo cargo Aún teniendo desventaja Pero bueno No ha hecho falta A ver cuál es el especial Uy dios Hace el giro Del cocodrilo Normal Es un cocodrilo Muy bien Pues ya tenemos Nuestro paquete raro Bueno Luego os voy a enseñar Una oferta Porque también vamos a abrir Otro paquete Comida ADN Comida No me lo puedo creer No me lo puedo creer El Dilophosaurus Me encanta El Dilophosaurus Me encanta Bueno 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 Me acaba de tocar Un Dilophosaurus Chicos Un Dilophosaurus Lo vamos a poner Pero ya Lo quiero tener Para el siguiente capítulo Como mínimo Vamos a colocar La abridoncia Aquí mismo Porque la verdad Es que ni me interesa Tenerlo A este No tengo sitio Vamos a subir de nivel Dentro de nada Pero bueno No hay problema Por eso Y vamos a poner A criar al Dilophosaurus Pero ya Tres horas Bueno tenemos también Este Que tenemos Paquete carnívoro O sea que siempre Que compremos uno rojo Ahora mismo Nos va a salir Un carnívoro Vamos a coger uno Volvemos ahora Vale Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahí está Un Alosaurus No me lo puedo creer Ah no Un Gigantosaurus Bueno no está mal No Paso No está mal A Gigantosaurus Bueno tenemos Un jardín de estatua De Stegosaurus Tenemos un montón De cosas chicos Tenemos un montón De cosas Y muchos dinosaurios Y muy poco espacio Por lo que vamos a hacer La siguiente misión Que es matar a estos Vamos a poner Triceratops A Don Mayunga Y a nuestro pajarito Y vamos a ello Empiezo yo Como siempre Vamos a empezar Defendiéndonos O sea defendiéndonos Guardando una Quien guarda Ya Como siempre os digo Se habrá defendido Dos veces Vamos a seguir Guardando Una vez se ha defendido Vale Se habrá defendido Dos veces Habrá guardado Una Por lo que yo Con dos ataques No me lo cargo No me lo cargo No me lo cargo Y me voy a defender Y me voy a defender una Porque este es ahora Defendi Porque siempre que Es algo increíble Siempre que me lo guardo Siempre que voy a defenderme El tío No se defiende Bueno por lo menos Ha usado todo Contra mi Creo Un 1 es suficiente Tenemos este Y vamos a poner Alguien defensa Perfecto blistering Perfecto No había usado 7 No es la sensación Bueno no pasa nada Cogemos 4 y 4 Mira que lo iba a hacer 4 y 4 Ahí está Venga A Frey Desparamos Y este También lo vamos a mandar A hacer humo Al mar Porque Con 8 Me vais a decir Mirad como ruge Mayunga Oh Que poder Perfecto Muerte Al tío los cuernos Ahí lo tenemos Y hemos recibido 20 de ADN Hemos desbloqueado Tropic Natus Que lo tenemos ya Para criar Que de momento No lo vamos a criar Porque tenemos Unas cuantas cosas Y recogemos Dinero Y experiencia Zara que te traes Entre manos Zara perdón Necesito que firmes Algunos documentos Bla 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 ¿De qué se trata? Episodio 3 Lazos familiares Bueno Tenemos nivel 7 Ahí no hemos desbloqueado Todavía Una nueva ¿Cómo se dice? Una nueva expansión Fuente Yo creo que vamos a cogerlo ¿Eh chicos? Vale Ya lo tenemos Ya lo tenemos Un paquete legendario Que sea un T-Rex Por favor No No es un T-Rex 500 pavos Venga Oh Dios Mío Oh Dios Mío Este es uno De los mejores Días ¿Eh? Dirofosaurus Y el Tiranosaurus Rex Oh Dios Mío A este lo vamos a poner A hacer ya también Me han tocado 500 pavos Tenemos esto Para adaptar Todo lo que queramos Y más Y este lo vamos a acelerar Venga Un Uterraptor Que por cierto Los raptores Son Entre el Dirofosaurus Y los raptores Son mis dinosaurios Favoritos Al quien le interese Y al quien no Pues que se fastidie Sinceramente Venga A ver que quiere este Alimenta Van dos veces Es que los de mantenimiento No saben hacer estas cosas Vale, vale Tranquilízate Ya voy Compra y coloca un pedestal De ámbar ¿En serio? Tenemos mil Pues lo ponemos aquí Que hay sitio A ver Pedestal de ámbar Aquí Ahí tenemos Y ya no cabe aquí Ni un alfiler Casi Venga 35 de ADN Ja ¿Quiénes hermanitas De esta isla? El Menda Muy bien chaval A ver que quiere Sara Oye, tú no eres la tía Claire Ya está el niño aquí Repelente Bueno, bueno, bueno Hoy me está tocando todo Me ha tocado el Dirofosaurus Me ha tocado El Tiranosaurus Y ahora tenemos a Justin Bieber Aquí ¿Cuánto puedo? Bla, bla, bla El niño repelente Recoge mil monedas De los dinosaurios Perfecto Ya la recogeré después Ala, mira esta habitación Es como un láctico Que vimos ¿Tienes novia? Sí Bla, bla, bla Mueve dos adornos Alrededor Ya, nos lo han dado Y Hoskins Sabe volver a medirte en el campo Creo que te va a gustar Fase de batalla 7 Perfecto Hoskins A ver que tenemos en la fase de batalla 7 El Uta Raptor Uta Raptor Mejor dicho Pero va Bueno, las misiones que tenemos son La de la periodista Que lo vamos a hacer ahora Tres Tirosaurios Uno Este no lo podemos alimentar todavía Dos Y no tengo más Tirosaurios Tirosaurios ¿Y qué tal si compramos otro Alancua A toda leche? Sí Vamos a coger otro Alancua Y aceleramos Ah, qué bien Qué bien Oye Que nos han Nos han metido el Tirosaurios En la 2 ¿Sabéis? O sea, van avanzando Según van Para que te cueste pasta Y eso Pues ir Quitándome Y alimentado Dame mis 10 pavos Aunque en realidad Hemos gastado 25 No vale para nada esto Hemos gastado 25 Hemos gastado 15 Y tenemos un dinosaurio más Nos da más dinero Todo vale Todo vale Todo vale Venga, las misiones Esto vamos con Sara Que nos tiene que dar Dinero de los dinosaurios Eso bueno Lo conseguiremos Seguramente En el siguiente episodio Dinero Dinero ¿Me das tú? Sí 1283 No está mal A mí me encanta Ese sonido Este igual no tanto Pero bueno Es precioso El Jute Raptor Ahí está Perfecto Como le gusta Que le acaricen A ver que pasa El sonido ese Por favor Vamos a alimentarlo Vamos a ver Como se alimenta Uy dios Como ha entrado ahí A comerse todo A ver por favor El lag El lag es extremo Perfecto Lo tenemos al 10 Ya nos da más pasta También Que eso no No nos va a venir Nada mal La verdad Tenemos esto Tenemos el Tiranosaurus Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos un montón De cositas Tenemos aquí A nuestro amigo Metriorinkus Pues nada Vamos a hacer La fase de batalla 7 Tenemos al Raptor Producción de comida Un momentito chicos Voy a ir a coger La comida primero Activamos Y aquí teníamos algo Aparte de esto Escultura de jardín Bla 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 Vamos a ello Vamos a coger Al Metriorinkus El primero Después Metemos al Triceratops Y Mayunga Dunga O igual Por estrenar al Raptor Nada Vamos con estos Ya veremos Otro Muy bien Nuestro turno Vamos a guardar Como siempre Aunque sinceramente Yo creo que Empiezan con ventaja Los que empiezan De segundo Vale Se habrá defendido Vamos a defendernos Nosotros vamos a recoger Para después tener Y cambiaremos seguramente Ahora al Triceratops Tenemos 6 Con 5 En principio Con 2 golpes Nos lo cargamos Y como muchos Habrá defendido 2 veces 1, 2, 3 4 Venga Vamos a ello Perfecto Se ha defendido 2 veces Y nosotros Nos lo cargamos Muchísimo Ahí está 115 Es el Yuterraptor 3 Me ha reventado Me ha tribrinco Muy bien Pues creo que me ha atacado 3 veces Con 1 No bastaría Este tío Está chetadísimo A ver Perfecto Pum Es chetadísimo Este bicho No me quiero imaginar Al T-Rex De verdad Que no me quiero imaginar Al T-Rex Vamos al especial Demetriorinkus Vamos a por él Cógelo Cógelo Así A toda la vuelta 984 De vida Perfecto Qué bonito Es Qué bonito Es La verdad Es que está Muy chulo Este bicho El cocodrilo Me ha mandado Al Yuterraptor Que lo vamos a criar Sí Y lo vamos a acelerar Para poner uno Del nivel 20 Perfecto Como suena de bien Me encanta Misión completa Dame la experiencia Y la otra misión Que era Recoge Mil Sí estamos Casi Perfecto A ver Pues vamos a ver Vamos a alimentarlo Bueno, bueno, bueno Bueno Cuando se mete ahí Vamos a evolucionarlo Lo aceleramos Y vemos el resultado Venga ya Lo hemos evolucionado Venga, continuar Acelerar Muy bien Vale Tiene un poquitín más azul Si podéis ver Como la carita Un poco más azul Es más bonito Ahora Vamos a colocarlo Y vamos a verlo Porque lo vamos a alimentar También Mucho más bonito Ahora Qué bonito Vamos a alimentarlo De todo Sí Como podéis ver Se laguea mucho Cuando se mete El El bicho Ahí dentro Ahí lo tenemos Nivel 20 también No he visto Los atributos 46 y 120 de vida Es algo mejor Que el Mayungasaurus El Mayungasaurus Tiene algo más de vida Me gusta más el Raptor No De hecho es mejor Que el Mayungasaurus Es bastante mejor El Raptor Que el Mayungasaurus Bueno Pues ahí lo tenemos Qué parado Nos servirá Dinero 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 de los dinosaurios Dinero de los dinosaurios Dame dinero Dios Otra tablet Que se laguea Dinero ¿Cuánto le falta A la señorita? 925 Bueno Lo vamos a tener De momento Vamos Nos van a dar Un Carnotauron En el siguiente Vamos a hacer Un desafío De estos Vamos a estrenar A nuestro amigo El Yudalotor Si pero este Lo vamos a poner Después ¿A quién ponemos El primero? No Vamos a poner El Yudalotor Y vamos a sacar Al Metreonius Si 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 Esto me gusta más Pues perfecto Perfecto Vamos Me ha tocado justo El counter O sea Me refiero al counter Que Que justo tenemos No Encima empezamos Nosotros Bueno Si más Poco a poco Y ya está Vamos a intentar Cambiarlo ahora Por el Propignatus No vamos a Poder ver Al Raptor En acción Yo creo Chicos Pero no pasa Nada Vamos a ver Que se defienda Ahora Y no me ataque Yo creo Que este bicho Va a tener Plumas Después Mira lo que os digo Va a tener Plumas Por la cola O algo así Me ha atacado Bueno En realidad No nos viene mal Ahora nos cargamos A este Y ya está A ver Cuantos ataques Necesitamos 1, 2 Con 3 Suficiente Vamos a Defendernos Una vez Por si acaso Nos ataca Fuso Perfecto Muerte Al lagarto Es grandísimo Es grandísimo Este dinosaurio Me vas a atacar Tres veces Si me atacas Tres veces Pues en principio Diría que no me matas Vale Muy bien Vale Vamos a tener Seis Y vamos a sacar A Metriorinkus En principio Habrá guardado Dos veces Por lo menos Dos Bueno Vamos a sacar Tres Y vamos a Dejar Dos de Guarda Bueno No pasa nada Bum Igual la he cagado Como me ataque Cuatro veces No me mata Si Si que me mata Yo creo Una vez Me ha atacado Una cámara Se ha defendido Bueno Dos Tres Cuatro Un Dos Si se ha defendido Tres veces Perfecto Ahí está Y nos hemos defendido Nosotros dos veces Por si acaso Nos ataca Vamos a ver Con cuanto nos ataca Si es que nos ataca Ojo Porque siempre suele ser el caso Que yo me defiendo Y no me atacan No me defiendo nunca Pero cuando me defiendo No me atacan Bueno Justo Perfecto Y con dos Nos lo cargamos Porque Porque está chetado Este cocodrilo Así que Vamos a ello Bye bye Bonita sauria Bonita saura Perdón MVP eh Este bicho Es mi MVP Vale Como Como Ruge Que bonito es Vamos a ver Si tenemos suerte La ruleta de la suerte No me va a tocar nada Bueno La ruleta de la suerte No me lo creo No me lo creo Se me queda en medio Se me ha quedado en medio No me lo creo No me lo creo Se me ha quedado en medio Bueno Siempre me pasa Es algo Ineludible Vamos a hacer la misión De esta chica ¿Qué tenemos? Recoge mil monedas Ala Este sitio es increíble Supongo Si tienes 11 años Es un bordel Justin Bieber este Nueva expansión Y fase de batalla 8 Vamos a ver Que nos toca aquí Periodista Otra de las misiones especiales No De momento no quiero Gracias Seguro que sí Seguro que quiero Rechazar esta oferta Irrepetible Alimento a tres herbívoros No tengo tres herbívoros Y no voy a hacer la tontería Otra vez Chicos Cuidado de no tropezar Esta lanzadera monorail No se me da Ah es donde vive Sube de nivel A cinco dinosaurios Pues no se yo A quien puedo subir de nivel Uno Dos Ah bueno espera Aquí tengo otro Tengo la comida Y vamos a subir al diplodocus Tengo que estar Tengo que estar mal Ah bueno y tengo tres herbívoros También Guay A ver Era alimentar tres herbívoros Otro Ah pero el problema es que este no es algo para alimentar Bueno es que yo creo que no iba a tener Vale pues nada Si por vista Alimenta dos de tres Lo he dicho Y no voy a coger otro dinosaurio para nada Me han dicho que te me gustan los dinosaurios ¿No es cierto chaval? Sí señor Acabas de convertir en el chico más afortunado del parque Ya tengo a dos dinosaurios en el nivel 15 Lo hemos hecho Comida y misiones Anda mira Parece que le ves bien Preparativos Vamos a ver Más run y confía en que nos financien Ares Pero sigue habiendo algunos obstáculos por superar Episodio 4 En el horizonte ¿Has leído el Wall Street Crime? Sí Claro Creo un huevo de dinosaurio Pues vale Ya lo hemos creado Esto sería una experiencia gratis A ver Cierra la portada Cuando salgas Henry No puedo probar solicitudes Y una cosa ajena ¿Qué? Una lastima Tenemos un Mayungasaurus en el 20 Vamos a ello Muy bien Muy bien Internet Ya lo colocaremos Los dinosaurios han tenido una larga jornada Pero nuestro trabajo no ha hecho mal que empezar Tenemos mucho que hacer antes de que se ponga Con el sol si queremos que estén listos para mañana Los visitantes Reúnenos de dinosaurios Ya los tenemos Muy bien Misión completa Buen trabajo Gracias, gracias Me ha costado mucho Estamos en el nivel 9 La bridoncia Otro paquete Otro paquete Una oficina de seguridad No Muy bien Eso de volver a medirte en el campo Creo que te va a gustar lo que tengo a plan Perfecto En Hoskins tenemos dos ¿No? Esto está pesado Completa la fase de batalla 9 Coloca un dinosaurio recién nacido Pues ya lo tenemos todo Chavales De momento Vamos a recoger esto Esto Recogemos Vaya no se va a 400 Tachetado estas cositas Y nada Pues Aquí tenemos los dinosaurios Que nos faltan por criar Y tenemos un montón de cositas que colocar Vamos a dejar Haciendo una ampliación Mientras Que no sé exactamente Cual va a ser La ampliación Que hagamos Esta de aquí Venga Y nada Vamos a dejar haciendo la ampliación Y Pues lo dicho Tenemos todo hecho Vamos a echar una última batalla Quizás No El Carnotauro lo dejaremos Para el próximo episodio Ya sabéis Si os ha gustado Por favor darle un like Que siempre me viene bien Y Suscribíos O si no El pobre Velociraptor Sufrirá Enormemente Ha 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 ¡Suscríbete al canal!